Hoy te presentamos datos curiosos del dragón espinoso. Este lagarto espinoso son parte de la clase reptilia y viven principalmente en las partes áridas de Australia. Su nombre científico es Moloch urridos, que significa en el latín áspero o ordinario. Su nombre deriva a los picos cónicos a través de su cuerpo y pueden camuflarse en su entorno. Comúnmente se le conoce como diablo espinoso o también la montaña del diablo. Sus picos cónicos en su cabeza, el cuerpo y la cola, con un color de la piel de amarillo y de color marrón negro, hacen ver a este reptil un animal asombroso. Además que mide 20 centímetros, su peso no es de esperar tanto, ya que pesa aproximadamente 100 gramos de libra. Algo por destacar de este increíble animalito es su larga duración de vida, ya que pueden alcanzar hasta los 20 años siendo un animal tan pequeño. Además, su comida principal o favorita son las hormigas. Algo curioso es que un lagarto diablo espinoso puede comer en cualquier lugar de 600 a 2.500 hormigas con sus lenguas pegajosas. El diablo espinoso es capaz de beber agua a través de su piel. Normalmente su hábitat es desértica, habitan en pastizales y matorrales, pero generalmente en lugares desérticos. Pero además, a pesar de su aspecto, es totalmente inofensivo. Cuando es atacado, mete la cabeza entre sus patas, mostrando una falsa cabeza con pinchos que lo hace intragable. Las espinas y cuernos le permiten una protección muy efectiva contra varios depredadores. Las espinas son cónicas, es decir que no tienen hueso, solo tienen dos con huesos y son las dos parietales de su cráneo. Como decía anteriormente, la característica más sorprendente de estos magníficos lagartos es la de poder beber agua a través de su piel. Es decir, es capaz de transportar el agua que toca cualquier parte de su piel a su boca. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de su piel, que está cubierta de escamas y capilares conectados entre sí, lo que le permite condensar la humedad o el agua que toca con su piel y conducirla hasta su boca. Incluso, pueden posarse con sus gruesas patas dentro de pequeños charcos y transportar el agua hacia su boca a través de su cuerpo. La naturaleza y sus animales nos sorprenden cada día. Ahora que ya conoces el lagarto diablo espinoso, dime qué fue lo que más te sorprendió. Yanka, nos veremos en una próxima. Bye. Bye.